Anios y yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi shiro de shiro no yume hermanas hay harto chisme la verdad es que miren se me junto el chisme como lavado se me junto el planchado con el lavado tengo temas atrasados que estuvieron saliendo esta semana que cuando yo los vi en twitter yo dije hoy tengo que hacer video de todo esto vamos a hablar de whatsapp vamos a hablar de blackpink vamos a hablar de got7 vamos a hablar de las 21 vamos a hablar de dana paola oigan me andaban ahi cancelando y atacando a mi comadre dana paola por un baile que se parecia mucho a uno de las blackpink vamos a hablar tambien pues de mi comadre jenny hermanas pues empecemos por un chisme que ustedes me estuvieron pidiendo mucho a traves de mi instagram y es que me empezaron a preguntar oye comadre es cierto que las 21 van a regresar que las turras se reunieron nuevo con beck va a haber nueva cancion la cielito lindo que por cierto cielito lindo saco una cancion con epic high y con psycho que esta buenisima esa cancion no mamen la tienen que ir a escuchar pues resulta que durante esta semana despues de varios años se reunieron nuevamente las 4 integrantes de 21 todo esto fue una revolucion para el fandom hasta se hizo tendencia dentro de la twitter porque el fandom porque blackjack ya andaba todo emocionado y varios de ustedes me empezaron a decir no es que comadre ya va a haber regreso va a haber comeback y yo dije hermanas a ver tranquilicemos un poquito digo no hay que ponernos furicas porque eso nos ciega y luego por eso terminamos payasos resulta que el motivo de la reunión de las 4 integrantes de 21 la mincy la dar a la ciel y la par boom fue porque fue el cumpleaños de la mincy fue el gran birthday de mi comadre mincy cumplió sus añitos y entonces las integrantes de 21 se reunieron en el estudio de grabación de la ciel ahi se reunieron para partir el bonito pastel para soplar la vela para festejar a mi comadre mincy y eso fue lo que subieron a sus redes sociales la comadre ciel la dar a la par boom compartieron videitos compartieron fotitos pues felicitando a mi comadre mincy y hablando de que se habian reunido pues no dieron motivos de los cuales sospechar de un regreso de un comeback fue según por lo que publicaron ellas una reunión para festejar a mincy en ningún momento ellas hicieron referencia a que estén trabajando en reunirse nuevamente como 21 que miren si puede pasar porque 21 oficialmente no está disuelto el grupo no lo desintegró YG Entertainment el grupo sigue existiendo es decir que YG Entertainment no ha dado un comunicado oficial de la disolución del grupo lo único que anunció YG Entertainment hace varios años atrás cuando sacaron su última canción que fue goodbye luego de la salida de mincy de la agrupación es que las chicas se iban a tomar un tiempo y que por el momento no iban a promocionar como 21 en ese momento par boom dara y ciel todavía formaban parte de los artistas de YG Entertainment por eso lo que dijo YG fue que las integrantes se iban a centrar en sus carreras en solitario y que por un momento iban a dejar de lado el proyecto de 21 esto no era el final de 21 porque si querían las integrantes y si quería la agencia en unos 2 o 3 o 4 o 5 años podían volver a regresar ahorita la situación es muy diferente diferente a la de aquel entonces porque en aquel entonces mincy era la única que había dejado 21 y que había dejado YG Entertainment y se había ido con otra agencia que le salió peor a mi comadre pues las integrantes ya no pertenecen a YG Entertainment par boom si él y mincy no pertenecen a YG Entertainment hasta el momento dara es la única integrante de 21 aunque sigue bajo el manejo de YG Entertainment entonces ese detallito dificulta un poquito la idea de que las integrantes de 21 vuelvan a promocionar como el grupo pero pues miren la esperanza la ilusión y el momento feliz que vivimos todo Blackjack nadie nos los quita nadie nos los puede arrebatar el fandom hizo la fiesta dentro de la Twitter y la verdad es que esto cobró bastante relevancia no solamente en Twitter y no solamente en Latinoamérica sino que también en Corea del Sur porque los principales buscadores los principales medios de comunicación hablaron de la reunión de las integrantes de 21 y es que no es para menos es uno de los grupos más importantes de la segunda generación y hablando de agencias de contratos y de integrantes que ya no están en su agencia pues ven que ahorita mis comadres de GOT7 han estado de que para arriba para abajo buscando agencias recientemente se ha anunciado que uno de los integrantes de GOT7 que se llama John Jay firmó un contrato con Sublime Artist Agency anteriormente ya se había informado que este integrante de GOT7 estaba en pláticas para firmar un contrato con ellos durante esta semana se anunció que oficialmente este integrante pasa a formar parte de los artistas de esta agencia pero espérate tantito porque hermana se te va a caer una chichi pues resulta que esta agencia también notificó a el fandom de GOT7 que estaban en pláticas con Team One que es la agencia que se encarga del manejo de Jackson y que es una agencia manejada por él mismo o sea él fundó su propia agencia para sus actividades fuera de Corea pues ahora Sublime Artist Agency ha anunciado que llegaron a un acuerdo con Team One para que puedan colaborar juntos Jackson no es un artista exclusivo de la agencia sino que comparte la exclusividad y que ambas agencias se van a encargar de manejar las actividades de Jackson tanto en Corea como en el extranjero oigan hermanas y pasando a otro tema pues ya ven que durante 2019 se transmitió un programa en Fnet llamado Queendom donde juntaban a varios grupos a varias idols de K-Pop femeninas que pues empezaron a versionar canciones de muchos y a ese programa le fue muy bien en ese programa pudimos ver de que a la GD Idol pudimos ver de que a la Par Boom pudimos ver a varias raperas pudimos ver a las AOA y ya ven que varias de las participantes de ese reality show cuando salió todo el pedo de una de las integrantes de AOA también dijeron uy pues esa señora si se veía media de media culerilla eh pues ahora M.N.E.D. ha anunciado que traerán la versión masculina de este programa que se va a llamar Kingdom y que planea reunir a varios grupos masculinos de K-Pop para ponerlos a competir versionando diferentes canciones lo que ha llamado la atención de varios fandoms es que primeramente se había anunciado que Icon estaría participando dentro de la alineación de los grupos que van a competir en este reality show inmediatamente M.N.E.D. salió a dar un comunicado en el que dijo uuuu o sea si estamos platicando con Icon todavía estamos en pláticas no se ha decidido nada pero en cuanto se decida todo esto les estaremos dando a conocer a la alineación que estará integrando a este nuevo reality show que también estarán los chicos de The Boys 80's y Strike Kids estos grupos aparentemente ya están confirmados hasta el momento en el que estoy grabando este video que es 23 de enero de 2021 la participación de Icon no ha sido confirmada por parte de la agencia ni por parte de M.N.E.D. porque varios de ustedes a través de un en vivo que hice en Instagram y a través de los DMs de Instagram empezaron a decir no es que ya se confirmó la participación de Icon hasta el momento no hay nada oficial de lo que yo he buscado hermanos en medios de comunicación y lo que ha dicho la YG&RGMA no es oficial supuestamente todavía están en pláticas ahora lo que si se confirmó es que los encargados de hostear este programa van a ser los integrantes de TVXQ así lo anunció M.Net que TVXQ serán los encargados de hostear este programa y también están en pláticas muy avanzadas los integrantes de BTOB al principio se había dicho que BTOB no iba a estar participando pero la agencia encargada del manejo de BTOB que es Cube Entertainment ya salió a decir que todavía están en pláticas que todavía no dan una respuesta a las pláticas que tienen con M.Net quienes si ya se anunció de manera oficial que no participarán en esta temporada de Kingdom son los integrantes de Monsta X porque también andaba ahí en la nube de posibles participantes el nombre de Monsta X pero la agencia de Monsta X que es Starship Entertainment el día 22 de enero compartió un comunicado en el que dijo que después de haber estado platicando mucho con M.Net y con los integrantes de Monsta X la agencia y los integrantes rechazaron la oferta para unirse a este programa de competición pero otra cosa es lo que opina el fandom de Icon porque si bien Icon es un grupo con muchísimo talento cada uno de los integrantes tiene muchísimo talento que demostrar también es un grupo que el fandom no quiere que participe en este programa y ustedes dirán ay ¿por qué? pues el fandom no está de acuerdo con la participación de Icon porque esto sería someterlos a mucha presión a mucho estrés y conociendo cómo es la YG Entertainment y teniendo la experiencia de el programa y además que Icon ya ha participado en muchos programas de supervivencia musical el fandom dijo ay pues no participen mejor no porque no está o sea no va a ser un estrés horrible para los integrantes no porque no tengan el talento sino porque se sabe cómo es la competencia se sabe que es un programa de Mnet y que van a estar sometidos a muchísima presión y además el grupo no ha hecho regresos la YG los metió en el cajón por un rato entonces preferimos que el grupo saque música que promocione que se den su tiempo que tengan su espacio creativo y que no estén bajo la presión tanto musical física emocional de un programa de competición les digo Icon es de estos grupos que ya han estado participando en diversos programas de competición y por eso el fandom dijo hay otro mejor no todo esto no se ha decidido porque la agencia de Icon no ha dado una declaración oficial la YG Entertainment siempre con este tipo de temas es muy hermético hasta que la vieja ya tiene el agua en el copete entonces sale a dar un comunicado ya cuando ve que ya no hay solución entonces dice ay jiji estamos platicando si hay alguna actualización de este tema se los voy a dejar en un comentario fijo aquí abajo en los comentarios ahora pasando a otro tema recordarán que pues hay varios grupos de K-Pop que durante este 2021 terminan su contrato con las agencias que los promocionan uno de ellos fueron los GOT7 también están mis comadres de Red Velvet y otro grupo femenino muy popular que se temía que estuviera en la cuerda floja eran las integrantes de Mamamo porque resulta que durante este año se terminó su contrato con RBW Entertainment y la agencia durante esta semana publicó un comunicado actualizando acerca de este tema al fandom y entonces todo el fandom cuando vimos esto de la renovación de contratos dijimos ya si nos vas a matar de una vez danos el chingadazo pero no nos tortures más pero hermanas sorpresa sorpresa porque resulta que no son malas noticias al contrario son noticias muy positivas la agencia en su comunicado reveló que es muy temprano todavía para empezar a hablar acerca de la renovación del contrato de las integrantes de Mamamo y por consecuencia la renovación de contrato de Mamamo con la agencia para seguir promocionando como grupo pero aún así la agencia decidió hablar y dijo que actualmente todas las integrantes de Mamamo con la agencia han empezado a platicar a pesar de que todavía le queda bastantito tiempo al contrato que tienen con la agencia pero ya empezaron a platicar justamente para darles tiempo a las integrantes de que piensen bien lo que van a hacer si van a renovar el contrato con la agencia o si planean seguir por caminos diferentes además la agencia reveló que dos de las integrantes de Mamamo que son Solar y Monbiul ya firmaron renovación de contrato con la agencia lo cual quiere decir que la mitad de Mamamo la tenemos asegurada la otra mitad está en pláticas muy positivas dijo la agencia que las pláticas con Waza y con We 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 no sé cómo se pronuncia el nombre de mi comadre las conversaciones con estas dos integrantes van muy adelantados y la agencia anticipa resultados positivos de la respuesta que vayan a dar mi comadre Waza y Waijin 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 mi comadre ay hermanas como fans de Mamamo dijimos ay bendito Dios Cristo Rey gracias por escuchar las oraciones porque ay yo no sé qué hubiera hecho si mis comadres de Mamamo se hubieran separado hubiera dicho pues miren la bendición las apoyo a todas por igual pero este si me hubiera dolido en el Cora porque actualmente Mamamo está en la cima no creo que la agencia las deje ir porque les digo están en su punto o sea están teniendo el éxito cabrón y no creo mis comadres son listas y no creo que tampoco dejen a la agencia tal vez no renueven un contrato por otros 7 años tal vez sea un contrato por 3 o 4 años pero en 3 o 4 años mis comadres nos pueden lanzar 20 discos si quieren ellas ya ven que el año pasado estuvieron produciendo mis comadres ay no este tema está picoso pues el fandom de Blackpink algunas blinks se fueron a atacar a mi comadre Danna Paola Danna Paola es una cantante mexicana que durante el último año nos ha estado dando música perrísima para jotear para putear todo mi comadre desde si tú oye Pablo desde que si tú odio hay un novio menos una amiga más y bueno la señora ha lanzado un titipuchal de canciones durante 2020 hizo muchas colaboraciones y también es muy popular porque participó en la élite de la Netflix ella era la Lucrecia yo no he visto la élite no me llama la atención es la misma de que patito de atrévete a soñar de que quiero un mundo de caramelos donde todo sepa mejor bueno era ella la amiga niña de la mochila azul se acuerdan era ella se acuerdan de este meme de me vale me vale me vale me vale me vale ah pues ella es Dan ay no creo que no sepan quién es Dan a Paola hermanas a menos de que vivan como de que ay no se pero si saben quién es Dan a Paola bueno a lo que venimos a hablar de la chisma que se armó entre los fans de Dan a Paola los fans de Blackpink resulta que recientemente mi comadre Dan a Paola sacó un nuevo álbum que por cierto le hackearon el álbum se lo o sea como se dice se lo filtraron entonces mi comadre lo tuvo que sacar antes de la fecha pues resulta que de este álbum hay una canción que se llama calla tú y entonces a mi comadre Dan a Paola a la hermana se le ocurrió porque no hacer un tren de estos que están muy de moda en la tiktok crearse su bailecito yo ya no te espero calla tú y empezó a ser así hermanas creó su tren hizo su bailecito lo subió a la tiktok lo subió a instagram y tras hermanas que el fandom de Blackpink dijo esto se parece mucho ya se imaginarán la cantidad de comentarios que le llegaron a Dan a Paola en su videito que colgó en la tiktok que subió a la instagram y todos ahí diciendo ay no te copiaste de las Blackpink esto suena a dududú primero le copiaste a Jenny el look porque mi comadre ahorita trae de que aquí la mecha rubia y el resto negro y ya ven que mi comadre Jenny rockeó ese estilo de cabello en How You Like That entonces mi comadre Dana Paola también trae ese look aunque ese look hermanas es tendencia se volvió tendencia durante 2020 y mucha artista mucha modelo mucha cantante viene rockeando ese look no necesariamente en esos colores pero si ese estilo de nada más de colorarse esto que de hecho yo me lo iba a hacer intenté hacérmelo la verdad por eso es que aquí traigo más clarito porque si llegué a tenerlo rubio pero no me gustó como se me veía entonces me lo quité entonces ese estilo de cabello se puso muy de moda pero bueno regresando a lo de su trend resulta que muchas muchos blinks se fueron a atacar a Dana Paola yo vi el yo vi el yo sigo a Dana Paola en la Instagram entonces cuando vi su trend yo dije e inmediatamente mi cerebro dijo turu 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 yo dije que es esto si se parece a Dudu o sea el movimiento que hace de cadera y el este que hace con las manos si se parece si si es parecido al de Dudu hermanas pero no pasa nada no hay por qué ir a atacar vi muchos comentarios atacándola y también vi muchos comentarios de varios blinks que se lo tomaron con mucho humor que dijeron ay como de que turu turu saben como que lo tomaron a un meme como que lo tomaron a juego pero hubo mucho blink que se sintió muy ofendido ya ni mis comadres de Blackpink que son las que bailaron ese pedacito en todo caso la afectada sería la coreógrafa que se inventó este pasito ahora hermanas estamos en la era digitales estamos en la era de TikTok en la era de Instagram en la era en la que todo es una copia de todo ya no existe nada original hermanas es es muy difícil muy muy difícil que algo sea 100% original porque ya se hizo todo porque todo está inspirado de todo porque todo toma influencias de todo y hermanas no podemos decir que se plagio porque para empezar es un pasito que va con la canción yo saben que yo adoro a Blackpink soy el más blink si se parece ok hay maneras de decir oye danita no crees que esto se parece mucho a las de Blackpink tu no sientes eso no como que o a ti te gusta Blackpink eres blink mi comadre ya dijo que le gusta el K-pop que escucha K-pop no es fan no está loca como nosotras por el K-pop pero las conoce saben quienes son seguramente si hay influencia y es que hermanas les digo todo mundo ya agarra influencias de todos lados siempre tratamos de poner a una mujer contra otra mujer en este caso a Ana Paola que es una gran artista es una gran cantante contra otra mujer bueno otras cuatro mujeres que son mis comadres de Blackpink que son divinas preciosas diosas del mundo pero siempre creemos queremos poner a pelear y a competir a dos mujeres basta de hacer eso porque si se lo hubiéramos visto a otro artista hombre o si fuera al revés si fueran un grupo de K-pop no diríamos nada miren nos quedamos pero calladitas y ay ay es inspiración ay no pasa nada ay de todos se quejan ah pero como es una artista mujer y mis comadres de Blackpink también son mujeres ay vamos a crear pedo hermanas TikTok es una copia de todo de todo lo que hay en el mundo TikTok es una copia de lip syncs es una copia de audios es una copia de bailes también mi comadre de Ana Paola es lista seguramente dijo ay si le meto esto ay va a ser la bomba y entonces lo que no se imaginó mi comadre de Ana Paola es que en el K-pop habemos muchas tóxicas bueno hay muchas tóxicas no me considero tan tóxica un poquito lo normal cuando vi el el video de la Ana Paola si dije turu turu o sea mi mente siguió la canción de Blackpink turu turu pero hasta ahí y yo nada más me reí yo dije ay que clase de Blackpink estoy viendo y me reí le di like porque se me hizo chistoso pero ya de ahí a empezar a ofender y a denigrar el trabajo de una persona y a empezar la tachara hermana se me hace super nefasto cuando haya que de verdad denunciar un plagio y denunciar una copia ahí si entonces vamos a decir oigan que está pasando comadre what you need to do hermana date cuenta hermanas y ya para terminar con este video pues varios de ustedes también me pidieron que les hablara acerca del canal de youtube de la comadre Jenny la semana pasada fue el cumpleaños de Jenny comadre Jenny dijo bueno y yo porque no les puedo dar un regalo a los Blinks y entonces se abrió su canal de youtube inmediatamente se hizo tendencia subió un primer video donde platicó más o menos lo que vamos a estar viendo en su en su canal ella estaba en la cama platicando muy contenta agradeció por las felicitaciones por su cumpleaños y pues al canal le ha ido muy bien igual no tengo mucho que decir de esto porque pues bueno se hizo su canal supuestamente en este canal de youtube de Jenny vamos a estar viéndola cocinar vamos a verla pues divirtiéndose vamos a ver una variedad la bonita variety que le dicen quiere estar como más en contacto con el fandom a través de esto canal actualmente ya tiene 4.73 millones de suscriptores y su primer video que subió que dura 4 minutos 44 segundos ya tiene más de 22 millones de reproducciones mi comadre va con miren mi comadre ya está tiene el botón de ya tiene el botón de plata ya tiene el botón de oro que te da la youtube y nosotras para cuando para cuando el chingado botón de oro de llegar al millón nunca la vamos a tener hermana si ustedes no se suscriben y comparten los videos varios de ustedes me dijeron hermana que opinas del canal de Jenny no tendría por qué opinar sobre eso si mi comadre es feliz haciendo su canal que lo haga que lo que me sorprendió es que YG Entertainment hubiera pues básicamente dado permiso para esto vamos a ver hasta qué tanto dejó YG Entertainment que mi comadre suba sus videos porque recordemos que la señora es media culera entonces pues bueno y pues bueno eso es lo que sucedió esta semana estas son algunas de las noticias que tenía atrasadas tengo varias todavía tengo que hablarles acerca del tema de Twice tengo que hablarles de Gravity tengo que hablarles del regreso de Ciel tengo varias canciones por recomendarles que hablemos de los regresos y de los estrenos que ha habido dentro del K-Pop si ustedes quieren que haga un video como de puras canciones díganmelo y hacemos el video de los Convex de K-Pop de estos días y lo subo pues en esta semana hermanos espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones seguirme en todas mis redes sociales les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción hermanos quedé muy agotada con este video y pues ya recuerden que yo soy Shiro de Shiro No Yume y nos vemos hasta el próximo video bye 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 ¡Gracias!